¡Gracias! 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 ¡Salud, salud, muchachos! ¡Hoy se toma el amanecer! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Rosario! ¡Francual! ¡Ese es Fransual! ¡Gracias! 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 No hay que llorar, déjate la vida, al menos hay un amor que se va a ir a oeste. Ya no hay que llorar, déjate la vida, al menos hay un amor que se va a ir a oeste. No puedo comprender que te amo, a la puta dime que te amo, pero no hay que llorar, al menos hay un amor que se va a ir a oeste, así como pierde el hombre, pierde la vida. Pero no hay que llorar, al menos hay un amor que se va a ir a oeste, así como pierde el hombre, pierde la vida. Bueno, continuamos, continuamos, seguimos bailando, seguimos cheleando con toda la gente positiva, del rico José Gaires, ¿dónde está la marcha más chonera? Ay, 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 quiero ver, ¿dónde están los muchachos? ¿Por qué te vienes a perderme para nací mi chocos? ¿Por qué te vienes a perderme para nací mi chocos? ¿Por qué te vienes a perderme para nací mi chocos? ¿Por qué te vienes a darme para nací? Si le estás amor, si le estás, yo me muero por ti Si le estás, yo me muero de amor ¡Ricardo! ¡Ese Ricardo! ¡Adiós, muchachos! ¡Eso! Porque te vienes con el mando, si me sonó Porque te vienes a perder el amor y mi amor Si en mi alma, sin gran dolor ¡Eso es mi vida, ya me está! ¡Otra vez! ¡Eso no me traeré! ¡Sin tu amor! ¡Eso no me traeré! ¡Eso no me traeré! ¡Y le estás, amor! ¡Y le estás, yo me muero por ti! ¡Y le estás, yo me muero por ti! ¡Eso no me traeré! Salta, y salta, y salta, 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 y salta ¡Oh bien! ¡Arruco! ¡Eso tiene poseído! ¡Eh! ¡Ey, Tarensi! ¡Eh! ¡Eh! Quisiera que volviera ese día a cantar y en el pueblo Juntamente a mi familia, y como felices De verdad que me echaba en cuando fue mi regalito El cuero chiquito de nuestro Perú Un día me quieres a todos cuando la veo llorando Yo no me voy a ir al trabajo, yo no me voy a ir esperando Para ser, a la mar, a la sangre, y se fue Una carta para mí me lo llevo, yo no sé, a la mar, a la sangre, y se fue Tienes de la mar, a la sangre, y se fue Y ahora, a la sangre, y se fue ¡Otro! 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 ¡Otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!